Hola a todos. En este análisis les traemos una noticia que está marcando un antes y un después en el mundo de la medicina. ¿Te imaginas un corazón que late gracias a la levitación magnética y que está hecho de titanía? Pues esto no es ciencia ficción, sino un avance real que acaba de suceder y que podría revolucionar la forma en que tratamos la insuficiencia cardíaca. Vamos a desglosar esta increíble hazaña tecnológica y entender cómo puede cambiar la vida de miles de personas en todo el mundo. El corazón humano es uno de los órganos más complejos y cuando falla, las opciones de tratamiento son muy limitadas. Pero ahora, un hombre de 58 años en Estados Unidos ha hecho historia al convertirse en la primera persona en recibir un corazón artificial que utiliza tecnología de levitación magnética. Este dispositivo, creado por la empresa Vivacor, es conocido como el corazón artificial total OT, A, H, y podría ser clave para pacientes que están esperando un trasplante. Lo que hace tan revolucionario a este corazón es que, a diferencia de otros corazones artificiales, no tiene válvulas ni partes móviles que puedan desgastarse. Está hecho de titanio, un material casi indestructible, y utiliza un rotor suspendido magnéticamente para bombear la sangre, lo que elimina cualquier tipo de fricción. Además, es lo suficientemente pequeño para adaptarse al cuerpo humano sin mayores problemas. Este corazón mecánico no está diseñado para latir como uno real, pero su potencia es impresionante. Puede bombear sangre a un ritmo de 12 litros por minuto, más que suficiente para mantener a una persona en condiciones normales, incluso durante el ejercicio. De hecho, el primer paciente que lo recibió logró mantenerse estable durante 8 días antes de recibir un trasplante de corazón real. Un aspecto clave que no podemos pasar por alto es que este corazón artificial no solo funcionó con éxito en el paciente durante 8 días, sino que en pruebas de laboratorio ha estado operando continuamente durante más de 4 años. Este dato es fundamental porque muestra la durabilidad del diseño de Vivacor, lo que sugiere que, aunque no esté diseñado para ser un implante permanente, podría sostener a un paciente por un periodo mucho más prolongado que otros dispositivos similares. 4 años sin fallos en el laboratorio. Imaginen lo que eso significa para la medicina del futuro. ¿Por qué es tan importante un dispositivo como el TAH? Porque el mayor reto en los trasplantes de corazón no es solo encontrar un donante compatible, sino el tiempo de espera. Menos de 6.000 trasplantes de corazón se realizan anualmente en todo el mundo, lo que deja a miles de personas sin una opción de vida. La introducción de este corazón artificial no solo ofrece una solución temporal, sino que puede dar a los pacientes una oportunidad real de sobrevivir durante meses o incluso años, mientras esperan un corazón de donante. Lo que hace aún más fascinante a este avance es que utiliza la misma tecnología de levitación magnética que vemos en los trenes de alta velocidad. Con solo una parte móvil y sin fricción interna, este corazón podría funcionar durante años sin necesidad de mantenimiento, algo que los médicos y científicos apenas comienzan a explorar. Y lo más emocionante de todo es que esto apenas está comenzando. En 2024, la FDA ha autorizado que se realicen más implantes de este corazón artificial en hasta 5 pacientes más que sufren de insuficiencia cardíaca terminal. Esto abre la puerta a una nueva etapa en la que se podrá evaluar más a fondo la eficacia del T, A, H en distintos pacientes. Si estos próximos casos son tan exitosos como el primero, podríamos estar ante una solución temporal para miles de personas en el futuro cercano. Este avance representa una verdadera esperanza para miles de pacientes en todo el mundo. El corazón de titanio y levitación magnética podría ser la clave para superar el problema de la falta de donantes de corazón y mantener a los pacientes con vida mientras esperan un trasplante. Aunque aún estamos en las primeras etapas de su uso, los resultados prometen ser revolucionarios. ¿Estamos viendo el futuro de la medicina cardiovascular? Solo el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que este avance nos acerca un paso más a esa realidad. ¿Tienes una noticia que crees que deberíamos analizar? No lo dudes, ve a la web y envíala. Tu aporte podría ser el tema de nuestro próximo vídeo. Nos vemos en la próxima.